Bueno, ¿sale? Sí. Ah, viene de rodaje la cosa. Viene de rodaje. Ah, ahí va. ¿Y de qué se trata la serie? Lo odio. ¡Ay, lo sale! Perdón. ¿Te borrachaste? Perdón. ¿Buelo no está borracho? Sí, está borracho, sí, Bruno. Lo que es que hablamos de tus desamores, te emborrachás y haces estas cosas. A ver, para hablar de desamores, primero tendría que tener algún amor. ¿Tenés planes hoy? ¿Más noche? Sí. No deberíamos. A mí me pasa que este tipo de fiesta me genera como una sensación de soledad. Como que después todos de noche nos volvemos a casa, solos. Hola. Buen día. Estás como preocupado con que te pasen cosas. No tengo ganas de verlo. No quiero ningún compromiso. ¿Qué, formalizar o no se dice experimentando? Sigue igual por acá. Nada va a cambiar. Todo va a cambiar. Son dos almas solitarias perdidas en el medio del universo. y se encuentran. Bueno, ¿y cómo termina esta serie? ¿Cómo te gustaría que termine? Que alguien me explique. Ay, ay, ay. Bruno. ¿Qué? Igual, tranqui, que todo pasa por algo, ¿no? Supongo que sí. De alguna vez. Con. Los delito.